Por celos, esta mujer fue atacada con ácido por su ex esposo. Según ella, él contrató a una persona para que la agrediera. Pide que lo castiguen. Me llamaba a amenazarme frecuentemente. En la costa atlántica la gente protesta por el mal servicio de energía. Este colegio, en hoy vas a entender, se cae a pedazos. A veces salen arañas de las paredes. No hay derecho. Este pequeño lleva a cuesta su obesidad y no tiene atención a pesar de una ley que se aprobó y que no se ha reglamentado. Que me lleve para bajar el peso. Y yo quiero que me lleve. El Ministerio de Transporte se comprometió a solucionar a la mayor brevedad las dificultades en la vía al llano. Les tenemos lo que trinan los senadores y televidentes. Los colombianos a la espera de la pensión familiar. El gobierno aún no ha sancionado la ley. La tarjeta roja, amarilla y el golazo de la semana. Espérelo. Y en Bien Contado, espere las oraciones de un senador a la Virgen de las Lajas y lo que le pidió al presidente del Senado al embajador chino. Bienvenidos. Este es el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Gloria, pena sin excarcelación para las personas que ataquen con ácido a otras, piden quienes han sufrido por este delito. Encontramos en Bogotá a una mujer que fue víctima de su ex esposo. Hasta hoy, el caso sigue en la impunidad. Ser los enfermizos de su ex esposo fueron los que ocasionaron las lesiones del rostro de Viviana Hernández hace cinco años. Me llamaba a amenazarme frecuentemente. Me llamaba a decirme que tenía que volver con él, que tenía que regresar con él, que yo no podía dejarlo. El caso fue demandado en la Fiscalía, pero hoy sigue en la impunidad. Por eso ella pide legislación sobre el tema. Que las penas se endurezcan. Al endurecerse las penas, estas personas lo van a pensar dos veces. El senador Hernán Andrade conocido el caso de Viviana y reveló cifras alarmantes. Al curso de este año ha habido 55 casos, 36 mujeres que han sido afectadas. Nos duele y nuestra solidaridad a todas las mujeres de Colombia. Sostuvo que lo ideal es que las penas mínimas en estos casos sean de cuatro años para que no sea escarcelable. Tema que lo definirá el Consejo de Política Criminal. Este es doloroso y valdría la pena incrementar el mínimo. Yo estoy de acuerdo en que se incremente la pena. El proyecto está a dos debates de convertirse en ley de la República. ¡Más agresiones! ¡Queremos justicia! En la costa atlántica no paran los reclamos por el mal servicio de energía. Los usuarios denuncian fallas permanentes, cortes y altas tarifas. Hilton Gutiérrez con la información. Usuarios piden al Congreso, Gobierno y organismos de control intervenir eléctricaribe entre la mala calidad del servicio. Es tan mala que ha venido ocasionando incluso inseguridad. El exceso en la facturación. Las mismas redes viejas que nosotros teníamos de cobre la están cambiando por una de aluminio. Donde es muy culpable esta empresa del levantamiento del orden público en toda la costa caribe. Eléctricaribe reconoció fallas en el servicio en debate de la Comisión Quinta del Senado en el Consejo de Cartagena. Muchísimas reclamaciones y muchísimos recursos que interponen ante la super. Senadores de la costa atlántica anunciaron control político para garantizar calidad del servicio a los 2.250.000 usuarios. Un servicio caro no ha logrado la expansión o la ampliación de infraestructura para brindarle a la costa caribe un mejor servicio. Todos los temas que la ciudadanía aqueje, para eso estamos nosotros, la Comisión Quinta. Usuarios solicitan intervención del Senado. Le agradezco al Congreso que tome cartas contundentes porque es desde el Congreso donde salen las leyes y es donde se puede hacer los ajustes respectivos. Muchas gracias. Increíble. Uno de los mejores colegios de Santander y del país está cayendo a pedazos. Los alumnos reclaman atención inmediata de las autoridades educativas, pues no aguantan más las malas condiciones. Techos a punto de caer, escaleras peligrosas, aulas en mal estado y malos olores es lo que tienen que soportar a diario estudiantes, profesores y directivas de la normal. Son casonas viejas que fueron ahí adecuando para albergar estudiantes, pero no se ha modernizado absolutamente nada. A veces salen arañas de las paredes, salen malos olores, es muy feo. Es tal el deterioro que el manual de convivencia prohíbe el libre desarrollo de los estudiantes. Lo primero que dicen en el manual de convivencias es no correr, no caminar fuerte, no asomarnos en las ventanas porque todo está podrido y nos podemos caer. El hacinamiento en las aulas de clases y la mala planificación de las mismas también son un problema. Para la entrada de algunos salones de clase debemos ingresar por otros salones. Hay salones que cumplen con la función de laboratorio, igualmente salón de clases. La Escuela Superior de Oiva es un orgullo para los santandereanos y por eso urge su reestructuración. Cocinar en leña sería cosa del pasado en Pacho, Cundinamarca, si se logra la ejecución de un proyecto que le permita a sus habitantes tener gas natural. Rosalba Rodríguez lleva toda su vida cocinando en leña para atender a su clientela en un pequeño restaurante de Pacho, Cundinamarca. Dice que es una labor desgastante y que anhela el gas natural en su municipio. El municipio se mejora y pues nos quitamos este problemita de la calor. Como Rosalba hoy todo el mundo en Pacho quiere tener el gas domiciliario. Sería una maravilla que tengamos el servicio acá. La gente dice que ya no quiere seguir usando las hornillas y menos los obsoletos cilindros. Hay veces que uno se acaba el gas y el carro no pasa, le toca uno esperar, meterle la espelma por debajo del cilindro, arriesgando uno que se explote su casa. El senador Milton Rodríguez, que lidera el proyecto para que Pacho cuente con el gas domiciliario, dijo que más de 3.000 personas serían los potenciales usuarios. No es justo que en pleno siglo XXI, a menos de dos horas de Bogotá, en una población tan importante de Cundinamarca, la gente esté cocinando con pipetas de gas. El principal alivio sería para el bolsillo de las familias. Es pasar a pagar de 100 a 120 mil pesos mensuales a pagar 30 mil pesos al mes. Por lo pronto la gente en Pacho seguirá a la espera de estrenar el servicio del gas. Este es un espacio para nuestros televidentes, los invitamos a conectarse y expresar sus inquietudes. Hoy, lo que la gente dice en Boyacá. Me gustaría mucho que desde el Congreso, desde el Gobierno nos apoyaran un poco más, no solo en el deporte, la gente del campo está un poco también abandonada. Me pediría al Congreso que apoyara, aparte del turismo, otras áreas, como el desarrollo del campo. He ido para Villa de Leyva, que por favor, ahora sí, pues, las carreteras, las vías, y así, pues, nos las puedan, ellos nos pueden ayudar para el mejoramiento de las vías. A los senadores, y en especial al gobierno, me encantaría que nos dieran la mano, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Iguan, una ayudita, a ver si mejoramos las vías periféricas. Tres proyectos que hagan grande este valle de Saquensipa o de Saquensipa. Hay temas ambientales muy delicados y yo creo que sería importante que esos temas se tomaran en cuenta porque todos queremos que el pueblo siga creciendo de una manera sostenible. Tenemos también lo que nuestros televidentes trinan a través de arroba noticiero Senado. Roca Strillón, quitar el derecho de casa por cárcel y lujos de reclusión a políticos corruptos. Arroba Pablo Pablito 11, debe hacerle seguimiento a los compromisos de la ministra de Transporte sobre Vía Allán. Arroba Manuel F05361286, la reforma pensional del personal de incorporación de los años 94 al 2004, tienen un limbo jurídico grande. Volvemos después de estos mensajes. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co y arroba noticiero Senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gob.co. Somos un congreso de puertas abiertas. Este es el noticiero del Senado. El noticiero de los colombianos. En Villa de Leyva también vemos el noticiero del Senado. Nosotros los sopitas vemos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. El Senador Armando Benedetti está interesado en que los periodistas vuelvan al régimen especial de pensiones. Les contamos de qué se trata y qué dicen los comunicadores. Esta iniciativa del Senador Armando Benedetti pretende darles una pensión especial a periodistas y nace de la necesidad de protegerlos en un país inseguro para ejercer la profesión. Lo que estamos buscando es que en quien haya cumplido más o menos 10 años de trabajo ya en el oficio periodístico, antes del próximo año se ha aprobado una ley en la cual se le rebajaría casi que el 30% de las semanas para que accedan a la pensión. Ese 30% equivale a 468 semanas. Algunos periodistas que alcanzaron este régimen destacan sus bondades. Esto nos daría la pensión entre los 50 y los 60 años, por ejemplo en un término de 55 años. Los que no apoyan el proyecto. El periodismo requiere de unas normas especiales para que quienes lo ejercen se puedan proteger. Con el régimen actual a Argemiro le faltan 18 años para pensionarse, puesto que ha ejercido 22 años, pero si se aprueba le faltarían solo 13. El Transmilenio llega a Sucre, Sincelejo. Su capital podría contar con un sistema de transporte público similar al de Bogotá. La capital sucreña contará con un nuevo sistema de transporte masivo, un proyecto moderno que genera desarrollo y movilidad a Sincelejo. El diseño que se tiene y la iniciativa en que andamos es la ajustada para darle la oportunidad a que la ciudad y sus habitantes tengan un sistema de transporte masivo adecuado y acorde a sus necesidades. El próximo 28 de septiembre la ministra de Transporte Cecilia Álvarez firmará el compromiso para iniciar las obras. El proyecto de Ciudad Amable va, ya se han definido algunas rutas y el hecho es que ahora tiene un nuevo aire y un nuevo impulso. El sistema operará con 200 buses más pequeños que los del Transmilenio de Bogotá y circulará por 17 corredores viales. Hay buenas noticias para los habitantes del Oriente Colombiano. Luego de las denuncias y del debate de la Comisión Quinta del Senado, el gobierno se comprometió a darle pronta solución a los trancones en la vía llano. Satisfecha quedó la senadora Maritza Martínez después del debate de la Comisión Quinta sobre el caos de la vía al llano. El balance del debate fue positivo. La ministra tuvo respuestas concretas, reconoció que se hace necesario anticipar la culminación de los trabajos que se ejecutan en este momento, que son 27 kilómetros. Reconoció también que era un punto fundamental que esto tenía que hacerse con recursos del presupuesto nacional. De igual forma, los habitantes de Villavicencio se declararon a la expectativa de que el gobierno cumpla con su palabra. Me parece bien que amplíen los puentes. Nosotros ya no estamos como para esperar 5 o 6 años para tener una vía. Siempre se ha caleteado esa ampliación de la vía Bogotá-Villavicencio y nunca se ha cumplido. Y con respecto a ampliar los túneles, eso es ideal, ¿no? Si el gobierno cumple con su compromiso, la doble calzada estaría lista a principios de 2015. El gobierno y el Congreso ya definieron los proyectos más importantes para el país. Carlos Higuita nos cuenta. Dentro del gran paquete de proyectos, las prioridades legislativas serán reformas tributarias y de salud, estatuto contra la criminalidad urbana, estatuto de la oposición, nuevo código de convivencia, código electoral, reforma al reglamento interno del Congreso y reglamentación en la elección de altos dignatarios del Estado. También se acordó que se creará una comisión accidental para hacer seguimiento a las leyes expedidas por el Congreso para que estas no queden en letra muerta. A continuación, los temas que han trinado los senadores. Arroba Maritza, raya al piso Senado. Importante declaración de mi transporte, aceptando la urgencia de obras en la vía al llano con presupuesto nacional. Arroba J.E. Robledo. Hubo consenso sobre el rechazo al monopolio de Claro, Concel o de cualquiera, porque encarece los servicios y frena el progreso técnico. Arroba Cristo Bustos. En proceso de 4G hay que estar a favor de más competencia, nuevos operadores y regulación, no contra nadie. Arroba Camilo Romero. Propongo proyecto de acto legislativo que impida en nuestro país la reelección del procurador. Los padres que tengan hijos menores de 12 años y que requieran atención por enfermedad en fase terminal podrán pedir permiso remunerado en sus trabajos hasta por dos meses. Alexandra Guerrero con los detalles. Jorge Narváez, como de costumbre, tiene que salir a su trabajo, pero hoy se retrasó porque su niña amaneció enferma. Amaneció con fiebre, dolor de cabeza, diarrea y no puedo asistir al trabajo. Y mi señora ya no le da más permiso y entonces me toca a mí llevarla al médico. El despido de su trabajo es una de sus preocupaciones cuando tiene que ausentarse. O me lleguen a sancionar por tantos días faltados. Para casos como el de Jorge hay una iniciativa que hace curso en el Senado abanderada por el senador Honorio Galvis. Si el bebé padece una enfermedad grave que ponga en riesgo su vida o una enfermedad terminal o sufre un accidente grave, ese permiso puede ir hasta por 30 días y si el niño tiene menos de 6 años puede ir hasta por 60 días. Esta ley aplica para todos los casos, siempre y cuando la excusa médica o el permiso del padre esté soportado por la EPS a la que está afiliado el niño. El empleador que no dé el permiso asumirá sanciones hasta de 5 salarios mínimos y también quienes falsifiquen documentos para obtenerlo tendrán de 1 a 9 años de cárcel. Al proyecto le restan dos debates para pasar a sanción presidencial. En tres municipios de Santander se les cumplió el milagro a los campesinos de la región. Les arreglaron varios tramos de una de las vías más importantes para sacar sus productos al mercado. Habitantes de tres municipios de Santander por fin podrán transportar sus mercancías sin contratiempo. Un martirio, cuatro meses casi ahí, esperando el carrito porque no llega a la casa y ahora se puede salir cualquier expresito del pueblo. El comercio en esta región aumentará gracias a la interconexión de varias veredas. Esta carretera era muy difícil en tiempos de invierno, entonces para mí es una obra muy necesitada por toda la región. Gracias a la gestión del senador Mauricio Aguilar se pudieron inaugurar tres placas huellas en los municipios de Oiva, Pinchote y Aratoca, en Santander. Se van a beneficiar las familias más vulnerables a las cuales sufren las inclemencias no solo del pésimo estado de la red terciaria en el país. El costo por obra fue de aproximadamente 700 millones de pesos y su extensión entre 800 y 900 metros lineales. A continuación, más información en el noticiero del Senado. El anuncio hecho por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de otorgar subsidios de gas propano a estratos 1 y 2 fue calificado histórico por el primer vicepresidente del Senado. Por primera vez en Colombia, a partir de enero del año entrante, se establecen subsidios para los usuarios del gas propano, gas GLP, el que se utiliza en los cilindros para la cocción diaria de tres millones de familias colombianas de los estratos 1 y 2. García Realpe anunció que a partir del año entrante comenzará a implementarse la medida con recursos del presupuesto nacional. Ya regresamos, los invitamos a ver estos mensajes. Este es el noticiero del Senado. Nosotros en Cartagena vemos el noticiero del Senado. Villa de Leiva es el municipio donde se inició la historia del Congreso de la República. Camila Nogales estuvo en este lindo pueblo de Boyacá recogiendo la historia de hace 200 años. Hace 200 años el Congreso de la República sesionó por primera vez en Villa de Leiva. El 4 de octubre de 1812, el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada debatió temas relacionados con la independencia. Dieron los primeros pasitos para la conservación de las leyes que prácticamente acababan con la abolición de la esclavitud. Lo que más se destaca es el nacimiento de la institución. El primer Congreso como tal nació en esta casa, en esta ciudad, y jurídicamente fue el surgimiento de una estructura constitucional. Las diferencias políticas comenzaron en ese entonces. Se discutían sobre dos posiciones. Una posición muy marcada, que era la federalista, encabezada por Antonio Nariño, y otra que era la centralista, encabezada por Camilo Torres. Las desavenencias entre las concepciones de gobernar, el centralismo y el federalismo. Y el Congreso decidió entonces ser un Congreso itinerante. Sin embargo, el Parlamento actual y el de esa época no tienen absolutamente nada que ver arquitectónicamente hablando. Y ni hablar del edificio, ¿no? Que eso tiene diferentes estilos. Tiene dórico, jónico y renacentista. También carecen de similitud en la forma de los debates, pues en su nacimiento fueron solo 12 integrantes. Hace tres años, el gobierno aprobó una ley para la atención prioritaria a los gorditos que no se ha reglamentado. Daniel tiene 14 años y pesa más de 100 kilos. Y hoy no hay nadie que le ayude para tratar su enfermedad. Tatiana Moreno con la historia. A sus 14 años y pesando 130 kilos, Daniel tiene muchos sueños por cumplir. Bombeno, astronauta y hace pusera. Lo que más desea es poder llevar una vida normal y no volver a ser víctima de burlas. Los niños me tratan que yo se engorda y los niños me rían el baño. Por su enfermedad ha sido rechazado en varias instituciones educativas, pese a su deseo por aprender. No ha tenido vida escolar, él ha tenido algunos rechazos, él nunca ha podido montar cicla. Lo que pocos saben es que esta es una patología incontrolable. Los niños como él nunca están llenos. Y pues lleva a que ellos sean agresivos por la comida. Daniel podría tener calidad de vida si se reglamenta la ley que cataloga la obesidad como enfermedad pública. Cada uno de seis niños en Colombia padecen de sobrepeso y obesidad. Estas son edades entre los 5 y 17 años. No va a haber gasto en el país de la nación para atender a esta población enferma con obesidad. Mientras la ley se pone en marcha, Patricia seguirá trabajando para mantener a su hijo y pagar el oxígeno que le da la vida. A continuación la tarjeta roja, amarilla y el golazo. Los que no están ejecutando los presupuestos tendrían que traer una lista larga, pero varios tendrían tarjeta amarilla. Estaría para el Ministerio del Interior. El Ministerio de Agricultura y particularmente el INCODER. A envías, al doctor Rosado. Y gol al Ministerio del Interior. Sin duda, el presidente Santos anotó un golazo con su proceso de paz. Les presentamos las noticias bien contadas con nuestra directora Azucena Liebano. El Senado liderará una campaña para la prevención del cáncer de próstata. Mañana se hará el anuncio y se dirá qué entidades apoyarán esta idea. También se hará la presentación de un proyecto que, como dirá la campaña, fácil de prevenir, fácil de curar. Desde Buenaventura llegaron a Bogotá varios trabajadores del puerto para exigir mejores condiciones laborales. El senador Alexander López los atendió en plena plaza de Bolívar. A uno le dicen vaya y trabaje y uno no sabe ni cuánto va a ganar ni nada. Nos están dando limosna, sueldos de 19 mil pesos por ocho horas de trabajo. Una masiva asistencia tuvo el almuerzo que le brindó el secretario general del Senado, Gregorio Halsh, a los periodistas de los medios de comunicación. Los comunicadores compartieron no solo un suculento plato, sino la nueva era de las comunicaciones del Senado, de puertas abiertas para todos. Desde el punto de vista de la Secretaría General del Senado, allí tenemos una fuente muy importante de información para ustedes. El cuaderno, así se llama un programa del Canal 13 que ha recibido varios premios. Esta vez el reconocimiento fue del Senado de la República para este programa, hecho por jóvenes para jóvenes. El trabajo que ha hecho el cuaderno a través del Canal 13 y especialmente Mauricio Casallas es demostrarle que los jóvenes tienen una oportunidad en los medios de comunicación. Uno ve colegios que ya han pasado con nosotros, que están en universidades, en semestre, salen de carrera y han sido televidentes del cuaderno. La Virgen del Rosario de la Lajas tiene miles de devotos, entre ellos al Senador Manuel Enríquez Rosero. Esta vez va a pedirle muchas bendiciones. Cuenta la historia que hace más de 200 años una campesina que cargaba sobre sus espaldas a su hijita que era sordomuda, Juana Mueses, la niñita miró que había un reflejo sobre la peña y era la Virgen. El embajador de China estuvo en el Congreso para hablar de cooperación internacional y para estrechar los lazos con nuestro país. El presidente de la corporación aprovechó para contarle sus gustos gastronómicos de la comida china. Tengo que ir a visitarlos y a comer una sopa que se llama Tres Gritos. Una de las niñas de la embajada le explicó qué era ella. Ella come sopa de Tres Gritos. La próxima semana más temas bien contados. Y hasta aquí la información. Gracias por su compañía. Los invitamos a visitar nuestra página web www.senado.gov.co También a conectarse a través del Twitter arroba noticiero senado y arroba senado gov gov y a escuchar las voces del Senado los sábados y domingos por la Radio Nacional de Colombia. Somos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!